Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Guapá, guapá Se ha contentado porque le toqué el tao-tao María Salomé se ha contentado porque le toqué el tao-tao María Salomé Me mandó a llamar María Solomé Pa' que le tocara un poquito de acordeo Me mandó a llamar María Solomé Pa' que le tocara un poquito de acordeo Se ha contentao' Pa' que le toque el tau tau María Solomé Se ha contentao' Pa' que le toque el tau tau María Solomé Pa' apache Ya se contento' María Salomé, porque le gustó, el San Quiero le toqué Ya se contentó, María Salomé, porque le gustó, el San Quiero le toqué Esta es curiosa, te quiero complacer con mi nota A María Salomé, esta es curiosa, te quiero complacer con mi nota A María Salomé Baila, que baila, que baila Se ha contentado, porque le toqué, el Tao Tao María Salomé Se ha contentado, porque le toqué, el Tao Tao María Salomé Baila, que baila, que baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila, que baila Baila, como goza Hay la gorra de mi cara Tengo una gorra de lona Yo juego mejor con ella Me emborracho y tiro puño Y la gorra no se me cae Me engancho y nada de avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae 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 Hay la gorra de mi cara Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero Cuando pasa por tu casa me jalo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa pasa bien encueradito Pa' que no diga tu mamá no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe en la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me gana los pelos largos Pa' que no diga tu mamá que a la mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me mira y me mira y me mata de honor Pa' que no diga tu mamá no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quito lo que te pines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Pa' que no diga tu mamá, pa' que no diga tu mamá Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tu por aquí Traeme razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Traeme razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela que vuela, pero regresa tu por aquí Traeme razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Traeme razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo no creo que algún día podrás hallar ¡Claro que no! Saber de dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Triste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Claro, amor Debo hacerte una confesión, sincera Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote como ayer Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Yo sigo esperándote como ayer Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y dice que dice Tremendos cachines grandes Ay, quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete vela Al sonar de la caña Como un paquete vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores Siento en mi cuerpo, calores Siento en mis penas En la cumbia que quema Al sonar de tambores En la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Tremendona a vera Tremendona a vera Ay, la cumbia se baila Tremendona a vera Tremendona a vera A la cumbia se baila Moviendo cadera A la cumbia se baila prendiendo la vela Prendida el llama Ay, quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas En la cumbia que quema Al sonar de tambores En la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila prendiendo la vela Prendida el llama Ay, la cumbia se baila moviendo cabezas Prendida el llama Esta cumbia se baila prendiendo la vela Prendida el llama Ay, la cumbia se baila Tendiendo la vez, prendida en llamas Vente moranita, bailemos el Tau Tau El nuevo ritmo que cae solo a sensación Se baila asi De medio lado, acurrucado El Tau Tau El moins el LIF Sabres el Tau Tau El Tau El Tau Tau El Tau Tau Goza, que goza y que goza Vete morenita, bailemos saltado a tau El nuevo ritmo que es cansado a sensación Ay, vete morenita, bailemos saltado a tau El nuevo ritmo que es cansado a sensación Se baila así, de medio lado Acurrucao, el tau a tau De medio lado, acurrucao, el tau a tau Se abraza el tau a tau 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 ¡Uepa! ¡Uy! 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 ¡Una alegría! Este morenita, bailemos saltado a tau El nuevo ritmo que es cansado a sensación Ay, vete morenita, bailemos saltado a tau El nuevo ritmo que es cansado a sensación Se baila así, de medio lado Acurrucao, el tau a tau De medio lado, acurrucao El tau a tau Se abraza el tau a tau El tau a tau El Countdown, 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 el Countdown Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Guapa, guapa Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Oye la alegría en la acordeón Tremendo sexto feliz Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Guapa Guapa Apache Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el tau-tao-tao Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el tau-tao-tao-tao Guapa Guapa Esta es curiosa Te quiero con placer Con mi nota María Salomé Esta es curiosa Te quiero con placer Con mi nota María Salomé Guapa Baila, que baila Se ha contentado porque le toqué el tau-tao-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao-tao María Salomé Guapa 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 Ahi, mi guasa Ahi, mi guasa Tengo una gorra de lona, yo juego bentol con ella Me emborra y tiro puño y la gorra no se me cae Me llevo en un hospital, insulto a las enfermeras Me tiro en un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, ay la gorra no se me cae ¡Qué tremendo poncho! Tengo una gorra de lona, yo juego bentol con ella Me emborra y tiro puño y la gorra no se me cae Me encanta buscar problemas, me han dado mi garrotiza y la gorra no se me cae Y dime que dice, apoya La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, ay la gorra no se me cae ¡Muy! 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 Tengo una gorra de lona, yo juego bentol con ella Me emborra y tiro puño y la gorra no se me cae Me engancho en el avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, 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 ay la gorra no se me cae Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena para que bailes conmigo ¿Para que bailes conmigo? Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo ¿Para que bailes conmigo? Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti muero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti muero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti muero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Que a la mejor estoy caldo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata un honor Cuando paso por tu casa, paso bien encuadadito Pa' que no diga tu mamá, no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata un honor Cuando paso por tu casa, me quito lo que te pines Pa' que no diga tu mamá, que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata un honor Cuando paso por tu casa, me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata un honor Pa' ya Palomita Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Traeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Traeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día puedas hallar Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día puedas hallar Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Traeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Traeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sé cariño que yo te tengo, no creo que algún día puedas hallar Yo sé cariño que yo te tengo, no creo que algún día puedas hallar Saber de dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor, mi corazón sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Claro, amor Amor Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote, yo sigo esperándote como ayer Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y ahora sí, desde Miguel Alemán El ritmo y la alegría de Tropical del Bravo Y dice, lo dice Tremendo Cachín Hernández Tremendo Cachín Hernández Tremendo Cachín Hernández Tremendo Cachín Hernández Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Al sonar de la caña Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida el llama Ahí la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida el llama Ahí la cumbia se baila Moviendo cadena Prendida el llama Ahí la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida el llama Uepa! Uy! Uy! Para toda la gente de la zona! Y viene! Uy! Ay, quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas En la cumbia que quema Al sonar de tambores En la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la veja Prendida en llamas Ay, la cumbia se baila Moviendo cabezas Prendida en llamas Esta cumbia se baila Prendiendo la veja Prendida en llamas Ay, la cumbia se baila Prendiendo la veja Prendida en llamas Prendida en llamas El tau tau El tau tau En los dos ritmos Que casi dos sensación Ay, venite morenita Baila mas El tau tau En los dos ritmos Que casi dos sensación Se baila así De medio lao, acurrucao, el tau tau De medio lao, acurrucao, el tau tau Va a ser el tau tau, el tau tau Goza, que goza y que goza Se baila así, de medio lao, acurrucao, el tau tau De medio lao, acurrucao, el tau tau Se va a ser el tau tau, el tau tau Este morenita baile más al tau Se baila así, de medio lao, acurrucao, el tau tau De medio lao, acurrucao, el tau tau Se va a ser el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau 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 El tau tau, el tau 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 Saludos, tremendo domingo Puro baile y baile y baile y baile Si que si que si Se acaban Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me mando a llamar María Salomé Que le toquen un poquito de cardio Me mando a llamar María Salomé Que le toquen un poquito de cardio Wapaw, wapaw Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Me mandó a llamar María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Ya se contentó María Salomé porque le gustó el tau María Salomé María Salomé María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau tau María Salomé María Salomé María Salomé María Salomé María Salomé La gorra no se me cae Tengo una gorra de lona, yo juego, voy por con ella Me emborracho y tiro puño y la gorra no se me cae Me encanta buscar problemas, me han dado mi garrotiza y la gorra no se me cae Y dime que dice, apoya La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, ay la gorra no se me cae Mueve la bala, mueve la bala Tengo una gorra de lona, yo juego, voy por con ella Me emborracho y tiro puño y la gorra no se me cae Me engancha nada de avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, ay la gorra no se me cae Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti muero, que yo te quiero, que yo te quiero Con mi mamá, que a lo mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Cuando pasa por tu casa, me quito los calcetines Con las limonadas verdes, pa' que no diga tu mamá, que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Cuando pasa por tu casa, me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe en la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Pa' ya Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Cuando pasa por tu casa, me quito lo que me gusta Pa' que no diga tu mamá, que no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Cuando pasa por tu casa, me quito lo que me mata tu honor Pa' que no diga tu mamá, que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Cuando pasa por tu casa, me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, me mira y me mira y me mata tu honor Pa' ya Palomita Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Tráeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Tráeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sé cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Yo sé cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Tráeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Tráeme razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sé cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar Yo sé cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás hallar ¡Claro que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!